20% de las vacantes de empleo son manejadas por recursos humanos, o mejor dicho, solamente 2 de cada 10 vacantes de trabajo los maneja un reclutador. Y te voy a explicar qué implicaciones tiene esto. Cuando tú ves una vacante de empleo en un portal de trabajo o página de empleo, es porque esta vacante o esta necesidad lleva ya tiempo, y que la empresa no ha encontrado la forma de dar con el candidato. Primero, la empresa va a intentar todos los medios posibles de contratar a una persona que solucione sus problemas sin tener que pasar por recursos humanos, o una agencia de reclutamiento y selección o headhunter, ya que eso implica tiempo y también dinero. No solamente el proceso de evaluación y todos los métodos rigurosos que tiene que hacer el área de recursos humanos, sino porque obviamente ya esto cuesta dinero. Una empresa tiene que pagarle entre 1 a 3 salarios de la persona que va a contratar, pudiendo ahorrarse todo este dinero, si lo contrata de forma interna. ¿Cómo es esto? 1. Subir de posición a una persona que pueda asumir el puesto. 2. A través de contactos del propio jefe o directivo. 3. A través de referidos. Por ejemplo, si en el departamento de recursos humanos, no, en el departamento de marketing, necesitan a un coordinador, ¿qué puede hacer el jefe o qué puede hacer el gerente? 3. Le pregunta a sus compañeros de trabajo o a los empleados, si conocen a alguien a quien puedan referir. Si alguien conoce a una persona que pueda referir, este jefe le contacta, le lleva por un proceso de selección y ya se cubrió la vacante, sin que exista una necesidad de publicarlo. 4. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Debes buscar una manera de ser visibles a las empresas cuando exista la necesidad o antes de que exista esa necesidad, para que la empresa no tenga que esperar tanto tiempo para contratar al personal, ni tampoco tenga que estar gastando tanto dinero. Esto va a hacer de que tengas inclusive más oportunidades. Y eso también te lo voy a explicar. El punto número 2 de esta lección o esta clase tiene que ver con el mercado oculto de trabajo. Que esto es un estudio de Lee Hitch-Harrison, que es una división diadeco en España, en Latinoamérica también, hay varios estudios que lo corroboran, en donde ellos descubrieron que la parte visible del mercado laboral es la parte más pequeña. Es decir, que el 25% de las vacantes de empleo son publicadas y se llama mercado abierto. Es la que encuentra a través de anuncios de prensa, internet o inclusive web de empleo. Esto en Latinoamérica llega hasta un 20%. En cambio, el 75% u 80% es lo que se conoce como mercado oculto de empleo, que son los medios que utilizan las empresas para contratar personal sin que se publique esta vacante. Es decir, que por cada vacante de empleo que tú te encuentres en un portal de trabajo, hay otras tres que nunca fueron publicadas. Allí es donde hay que apuntar, porque encontrarás más oportunidades de empleo en aquellas vacantes que no fueron publicadas. Y por último, en donde los candidatos buscan empleo principalmente, es a través de los portales de trabajo. Esto significa lo siguiente, de que vas compitiendo por el 20% o 25%, es decir, la fracción más pequeña del mercado laboral, donde hay menos oportunidades de empleo. Pero es donde hay mayor competencia, es decir, donde todo el mundo está buscando trabajo. Esto es como este gráfico, como este ejemplo. Cuando tú vas a Infojobs, a Infoempleo, a Boomerang, CompuTrabajo, dependiendo del portal donde tú te encuentres, obviamente es donde vas a encontrarte con más dificultades. Por lo que la clave para encontrar empleo en la actualidad está en tu estrategia más allá de tu currículum. Puedes tener un muy buen currículum y dejarlo en los portales de trabajo, pero es bastante difícil encontrar empleo a través de este medio. Y por eso muchas personas se quejan de estos portales. Se quejan de Infojobs, se quejan de Infoempleo, se quejan de CompuTrabajo, se quejan inclusive hasta de LinkedIn. Pero es precisamente por esto. Hay que apuntar a aquellas vacantes que no han sido publicadas. Y como por ejemplo, hay muchas personas que me contactan, al menos desde LinkedIn, o por correo electrónico, donde me dicen que tienen mucho tiempo sin encontrar trabajo, o que han estado postulando constantemente, o inclusive que han sido asesorados por algún headhunter para mejorar su currículum y que quedan igual. Pero la respuesta, de nuevo, no está en el currículum. Eso lo voy a explicar más adelante. El currículum es una pieza en ese rompecabezas o ese puzzle, que es importante obviamente, pero la clave va a ser exactamente como llegas tú a la empresa. No es en tu currículum en sí. Así que la clave para buscar empleo es ser visible y llegar a las empresas, sin tener que pasar por un área de recursos humanos. Como ves acá, hay empresas que hacen este cambio, o esta optimización de currículum, hoja de vida, dependiendo de dónde tú te encuentres, pero no vas a encontrar empleo a través de este medio. Y si no quieres perder tiempo a la hora de tu búsqueda de trabajo, si no quieres durar meses y meses en tu búsqueda, como puedes ver en estos ejemplos acá, que ellos mencionan los portales de trabajo, pero que no encuentran empleo, o que también aquí esta persona que consiguió trabajo después de 11 meses, y eso inclusive está con estrategia, necesitas tener una estrategia. Y esto es tan importante, tanto si estás desempleado o desempleado, o si estás trabajando, porque no sabes si en una semana o un poco tiempo, no sabes en qué momento puedes dejar tu empleo ahora, y tardar meses para encontrar la próxima oportunidad. Y como conclusión a esta lección tenemos la siguiente, el buscar empleo a través de reclutadores es solamente una fracción, es solamente el 20 o el 25% de tu búsqueda de empleo. Hay otros medios como tú puedes llegar a las empresas, como por ejemplo, contactar con otros empleados para que te refieran, o llegar directamente a los jefes directos. Si tú eres coordinador, puedes contactar con el jefe, si eres jefe puedes contactar con el gerente, o si eres gerente puedes contactar con directivo, o inclusive contactar con los dueños de empresas. Es decir, aquellas personas que intentan encontrar el talento que necesitan, sin tener que durar mucho tiempo, y sin tener que pasar por el área de recursos humanos, o por una agencia de headhunting para tener que pagarle. Esta es la clave de tu búsqueda de empleo, y a lo largo de todo el curso te vamos a dar las herramientas que te van a ayudar a emplearte. Gracias.